Buenas tardes a todos y todas, yo voy a hacer una presentación que no es resultado todavía de un análisis profundo de investigación, son más bien unas ideas preliminares, lo que van a ver ustedes todavía es un borrador, un borrador de lo que podría ser en algunas semanas o en un mes largo, un documento de trabajo del centro ODS, que trata de hacer una reflexión ordenada, repito y reitero todavía preliminar, sobre las metas y objetivos de salud referenciadas o atenientes a la realidad colombiana. Es como si alguien dijera voy a hacer una planeación basada en los ODS, ¿eso qué implica o qué implicaría para nuestro país? Ese es el objetivo de este ejercicio, desmenuzar las diferentes metas, son nueve en los temas de salud en generales, a la luz de la realidad colombiana. Déjenme mostrarles primero esta grafiquita, yo llevo dos meses largos en el centro de ODS y empiezo por una confesión personal, no me lo sé los 17 todavía. Esta crítica en particular, la que ustedes ven aquí, está relacionada con ese tercer elemento, él dice, desde el diseño, incluso en el ODS 17, hay cláusulas de escape. Esto es, tenemos objetivos que en principio atañen a todos los países, pero los países pueden hacer con esos objetivos lo que quieran. Yo creo que hay dos tipos de aproximaciones o de pecados epistemológicos a estas cosas, ¿no? Uno es el de Istierle, tal vez yo lo quiero llamar un exceso de realismo que se parece al cinismo. Hay otro que es tal vez un exceso de ingenuidad, que comienza a parecerse a la indiferencia. Yo creo que la única forma de alguna manera responder a estas críticas, de un lado y del otro, es buscar resquicios de posibilismo. Tratarse este, tomarse este ejercicio en serio y tratar de tener un grado correcto de escepticismo a la hora y aproximarnos a estas cuestiones. Y eso es lo que yo voy a tratar de hacer aquí en la presentación. Muchos de los objetivos, los vamos a ver, son difíciles de lograr. Otros, yo diría como Easterly, que son inalcanzables. Otros sí son logrables. Y vamos a tratar de aterrizarlos cada uno de ellos, haciendo un repaso más o menos sistemático a nuestra realidad. Y vamos a ver lo que significan en Colombia, probablemente no es lo que significan en otros países del mundo. Yo he dividido la presentación en… la voy a dividir en seis partes. Voy a hablar primero de los indicadores, trazadores de salud pública, después aquellos que tienen que ver con enfermedades crónicas no transmisibles, después los que tienen que ver con enfermedades crónicas no transmisibles, después los que tienen que ver con cobertura universal y después vamos a hablar al final muy rápidamente con aquellos que tienen que ver con salud sexual y reproductiva, consumo de sustancias, salud ambiental. Probablemente alguno de ellos se me escapa. Entonces, entremos en materia. Esto es una aplicación de los ODS a la realidad colombiana, con un grado correcto de escepticismo que trata de alejarse del cinismo, pero tampoco con un idealismo ingenuo, tratando de ver dónde estamos, qué es lograble en el plazo de 15 años y qué no. Y cuáles son los instrumentos de política pública más relevantes a la hora de tomarse en serio los objetivos y metas planteados en los objetivos de desarrollo sostenible. Las primeras metas son raras, diría yo. La primera es una meta de mortalidad materna, pero cuando se describe, por aquí está la palabrita, te dicen que es una meta global, no específica a cada uno de los países en cuestión. Y la meta de mortalidad materna se fija globalmente en 70 muertes por 100.000 habitantes, Colombia ya lo cumple, ha tenido un patrón de disminución similar al de América Latina. Yo creo que esta meta entendida, sí, es un llamado a atención al mundo. Hay una gran inequidad en la forma como se reparten los recursos que tienen que ver con la salud en el mundo. Les doy un solo dato. Estados Unidos tiene 2-3% de la población mundial, pero concentra 30 o 35% del profesional de la salud. En África las cifras se voltean. 25 o 30% de la población mundial apenas están allí del 2 o 3%, por ejemplo, de las enfermeras y quienes podrían hacer ese trabajo. Médicos especialistas en ascensión primaria, médicos generales y demás. Si queremos cumplir esta meta globalmente, creo yo, hay que empezar a cerrar esa brecha y cerrar esas inequidades y vienen temas, por ejemplo, relacionados con la migración del profesional médico, sobre la forma como los países desarrollados siguen captando ese talento, ese recurso escaso. Un tema que también ha sido tema de discusión en nuestra región. Lo voy a decir más adelante, pero para el tema de Colombia esta gráfica no debería ser motivo de complacencia. Y ya les voy a decir por qué, pero para decirles por qué, juntémosla con otras dos. Estas metas, las que tienen que ver con mortalidad neonatal y con mortalidad infantil, cuando se plantean en los objetivos de desarrollo suspendible, no se plantean como metas globales, sino como metas específicas para cada país o cada entidad territorial o cada ámbito espacial. No es muy claro en esto el documento o los documentos. Volvamos entonces a las dos metas, tanto de mortalidad neonatal como mortalidad infantil. Y nos vamos a dar cuenta que en los dos casos, nuestro país ya las cumple. Esta es mortalidad infantil. Este es el objetivo, 25 por cada mil niños nacidos vivos. Y en la neonatal, era la anterior. Entonces ven que es 12 la meta que se plantea específica para cada país. Y si Colombia, que ha tenido, vuelvo y repito, un patrón de disminución similar al de la región, también la cumple. Deberíamos chulear estos dos o estos tres objetivos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Exactamente. Porque si uno mira las diferencias regionales en Colombia, al interior de nuestro país, se va a dar cuenta de dos cosas. Primero, que hay unas grandes diferencias entre el centro y la periferia, podríamos decirlo así. No lo voy a explicar, esto es simplemente un dato de mortalidad infantil por departamento. Pero miren que si uno mira los tres mapas en contexto y colige la dinámica de la cuestión, se da cuenta que hay algo más preocupante aún que las grandes desigualdades o diferencias territoriales. Y es que esas brechas entre territorios no se han cerrado. A pesar de que ese era el objetivo explícito del Plan Nacional de Salud Pública. Que las brechas en resultados en salud entre grupos socioeconómicos y en particular entre territorios, entre regiones, se cerraron. No se han cerrado. Aquí está Chocó, Bichada. Primeros capítulos de los ODS, esta es tal vez la primera conclusión que debemos extraer de aquí. En el fondo, para el caso colombiano, no es una invitación para cumplir las metas nacionales que ya se cumplen. Es una invitación simplemente para cerrar las brechas entre centro y periferia, tema que no se ha cumplido y no se ha cumplido desde mucho tiempo atrás, pero tal vez el horizonte temporal relevante es el que planteó el Plan Nacional de Salud Pública. Lo que nos invita necesariamente a una pregunta distinta, ¿por qué no se han cumplido? Y yo creo que no se han cumplido por dos razones. Primero, porque subyacen a estas grandes diferencias en resultados en salud, diferencias en nivel de desarrollo. Y segundo, porque yo creo que ya podemos empezar a hacer balances de la descentralización. En el fondo, lo que nos sugiere esta gráfica y lo que nos sugiere este objetivo de desarrollo sostenible, es que si queremos cumplirlo, no debemos poner atención en la ley 100, ni en las normas que atañen directamente a la salud. Aquí hay, si se quiere, para decirlo de manera bastante rotunda, un fracaso de la descentralización. Y una coincidencia desafortunada que yo en otros escuelos voy a particular la salud. Si usted va al departamento de Bichada, se va a encontrar rápidamente que la Secretaría de Salud tiene tres personas. Me tocó vivirlo a mí, la liquidación de la Secretaría de Salud del departamento del Chocó y todos los recursos fiscales disponibles dedicados simplemente a pagar las acreencias, no a construir capacidades y un día no existen en el Chocó. Y así podríamos ir a la Guajira y encontraríamos lo mismo. Hoy en día la Secretaría de Salud del departamento de la Guajira está administrada por el Gobierno Nacional en lo que tiene que ver con los recursos del Sistema General de Participaciones. Cuando yo llegué a la Secretaría de Salud de la Guajira, yo creo que uno podría hacer un pequeño documento de los fracasos de la descentralización. Había un cuarto donde estaban tirados, y no podría decir guardados, todos los documentos que mandaba el Ministerio de Salud. Por ejemplo, aquellos relacionados al Plan Ampliado de Inmunizaciones. Allí llegaban y simplemente se guardaban en un cuarto. No había capacidades, lo voy a decir claramente, en muchos casos ni siquiera se notaba la voluntad. Para cumplir estos dos primeras metas que tienen que ver con mortalidad materna, mortalidad prenatal y mortalidad infantil, tenemos que cerrar las brechas territoriales, esa es la invitación que se hace a nuestro país. Y tenemos que tomarnos en serio entonces la relación descentralización-salud, en particular la relación construcción de capacidades en el territorio y salud. Bueno, esa es tal vez una primera conclusión. Pasemos ahora al segundo conjunto de metas de los ODS, que tienen que ver con enfermedades transmisibles. Yo no sé cómo fue este proceso de selección de prioridades. Me llama la atención que se seleccionaron tres enfermedades transmisibles, el VIH-Sida, ya volveremos a esto, la tuberculosis, la malaria y después un conjunto de enfermedades huérfanas. Esa fue la priorización que se hizo en los ODS, después se dijo también en hepatitis, en particular en hepatitis B, se plantea una meta general de disminuir las prevalencias, pero solamente hay metas específicas de acabar con la epidemia en estas tres áreas. En VIH-Sida, la reflexión creo que no es muy relevante para nuestra realidad, porque si ustedes miran por aquí, no lo hice muy bien. Básicamente el objetivo que se tiene es acabar con la epidemia de VIH-Sida. En Colombia no hay una epidemia de VIH-Sida, las prevalencias porcentuales están por debajo del 1%, esto no es un caso que tiene que ver con nuestro país, ahí están. Esta es la meta y estas son las prevalencias. Sin embargo, si uno empieza, no hace las diferencias territoriales, que hay algunas, tenemos prevalencias por encima del 1%, sobre todo en la zona cafetera, el Valle del Cauca y el departamento del Tolima, pero si nos concentramos en algunos grupos específicos de población, por ejemplo la población que usa inyectables, estas prevalencias ya están por encima del 5% y ya tienen niveles de epidemia. O sea, en Colombia, la meta de desarrollo sostenible tendría sentido simplemente si nos enfocamos en algunos grupos particulares de la población, no en toda la población, no en la población general, que es lo que ha venido haciendo el país. Y en general, yo lo voy a decir claramente, esta meta es casi relevante para nuestro país, el país tiene otras metas en VIH-Sida, que tratan, entre otras cosas, de revertir esta tendencia que es una tendencia preocupante. Esta fue la gráfica que conseguí esta mañana, pero es la misma más hacia adelante, mire que termina el año 2015 y que en el fondo nos está mostrando un hecho paradójico en nuestro país y es que la mortalidad por VIH-Sida no ha disminuido y no ha disminuido a pesar de la cobertura universal y del acceso a antirretrovirales que en principio tienen derecho a toda la población. Y no ha disminuido por tres cosas, primero porque las políticas preventivas no han tenido éxito, segundo porque hay mucha población no diagnosticada plenamente y tercero porque hay problemas de falta de adherencia a los medicamentos. Y ahí hay unas metas específicas en VIH-Sida. O sea, en VIH-Sida uno podría decir, el país ya tiene independiente de los ODS un diagnóstico, unas metas distintas, construidas también en el ámbito de las Naciones Unidas, pero este tipo de reflexión de VIH-Sida en los ODS para transmisibles, en el fondo tiene que ver con otras regiones del mundo, no con nuestro país. Yo no voy a hablar mucho de tuberculosis, entre otras razones porque no sé nada. La meta también se cumple, no tenemos una epidemia, pero volvemos a decir lo mismo con respecto a VIH-Sida. Cumplimos la meta, pero para algunas poblaciones vulnerables, en particular por ejemplo para la población privada de la libertad, tenemos problemas de tuberculosis. Y ahí es donde hay que poner el énfasis y ahí es donde el país ha venido poniendo el énfasis. Más allá que en población general vuelve a ser lo cierto esa afirmación que hacíamos con respecto al VIH-Sida. Miren que lo que estoy diciendo es lo que Bill Easterly llamaba de manera un poco derogatoria las cláusulas de escape. No son cláusulas de escape, es tratando de coger estas cifras que plantean unos objetivos comunes para todo el mundo y viendo dónde son relevantes en nuestro país. En VIH-Sida y en tuberculosis son relevantes en algunos grupos específicos y son relevantes en otras dimensiones que no son necesariamente la prevalencia, sino por ejemplo la mortalidad. Pasemos a malaria. Malaria es un tema donde las interacciones de los ODS que vamos a revisitar al final de la presentación son más que relevantes. El aumento en algunas partes de nuestro territorio de las prevalencias tienen que ver con la minería legal, entre otras cosas. Quienes conocen de estos temas de salud pública dicen que la meta de nuestro país no debería ser acabar con las epidemias que no las hay, sino erradicar la malaria del territorio colombiano. Esa meta ha sido mencionada por salubristas una y otra vez y yo creo que es una meta más relevante, es una meta que el país se podría poner en este objetivo. Hay avances importantes en la reducción de la mortalidad, pero todavía también en malaria hay grandes diferencias regionales. Y después están estas enfermedades huérfanas o raras, donde uno para cada uno podría hacer una disquisición. Esta presentación comienza a ser un inventario un poco agotador de patologías y patologías, pero simplemente quiero contarles con algunas de ellas, donde puse la flechita, algunas historias. Esta enfermedad, oncocercosis. Colombia fue el primer país del mundo en erradicarla. Había unos focos en el Pacífico caucano. Por acá vino cuando yo era ministro de salud del presidente Jimmy Carter y le entregó a Colombia un reconocimiento. Fue resultado del trabajo de unos salubristas del Instituto Nacional de Salud por décadas. Leishmaniasis. Leishmaniasis fue la enfermedad de la guerra en Colombia. Colombia tiene, si se quiere, una mácula histórica. Y es que los medicamentos para tratar la leishmaniasis fueron utilizados como instrumento de guerra. Yo recuerdo alguna vez en Medellín, hace muchos años, década de los ochenta, un señor que era hermano del guardia de seguridad donde yo trabajaba en Sudamericana, que llegaba allá con Pito, de Irmaní así le decían, básicamente suplicando por un tratamiento, que no le entregaban porque era un arma de guerra. El fin del conflicto ha significado y tiene que significar, eso ya no se hace así, pero la disminución de las prevalencias de la leishmaniasis es una enfermedad rara, donde Colombia es casi líder, el mundial, en el desarrollo de tratamientos, investigaciones que hacen la Universidad de Antioquia, entre otros, hechos en asocio con una ONG internacional que se llama D&D. Lo que quisiera mostrarles es que hay una disminución importante, este es el último estudio relevante de la disminución en la prevalencia en el personal militar, y este caso, sorprendente, no, un tercio de los casos de la leishmaniasis cutánea en nuestro país eran de personal de las fuerzas militares. Eso ha disminuido y ha disminuido sustancialmente, y es otro de las consecuencias o implicaciones favorables de la reducción o disminución del conflicto armado, que muchas veces no se menciona. Entonces, en la leishmaniasis, que lo mencionan los ODS, hay una historia interesante que contar. Tracoma va a seguir la historia de la oncocercosis, creo yo, está trabajando para la erradicación, en el Baupés y otros departamentos de la periferia colombiana. Pongo en rojo dengue y chikungunya. El cambio climático ha aumentado la prevalencia de manera sustancial, habría que poner el Zika allí también. Cada vez es más difícil disminuir las prevalencias, cada vez es más difícil también transmitirle a la población las prácticas de control vectorial, porque aquí tiene que cambiar no solamente lo que hace el Estado, sino lo que hace cada uno de los ciudadanos. Y hay algo relacionado con un estudio en el que esta universidad tuvo que ver, tanto la Facultad de Medicina como la Facultad de Economía, y es que la compañía farmacéutica francesa Sanofi, desarrolló una vacuna, que era la esperanza para el tratamiento del dengue, pero la vacuna ha tenido en los últimos dos años unos cuestionamientos muy fuertes de la seguridad. Cuando se vacunan personas que no han sido expuestas al virus, porcentaje no despreciable de ellas, terminan hospitalizadas y hay muertes asociadas a la vacuna. Hoy podría decirlo yo, la vacuna tiene un signo de interrogación, están entredichos. Muchos países de la región, Brasil entre ellos, incluso en alguna región Brasil ya había adoptado la vacuna, entonces contra el dengue no tenemos hoy en día alternativas distintas a seguir luchando tal vez de manera no definitiva contra el mosquito. Yo no quiero ser exhaustivo, esto es fruto de mi experiencia como Ministro de Salud, de lo que tuve experiencia, pero para decirles cada una de esas cosas que hay tiene una historia, y no son los ODS los que nos van a dar la guía sobre cómo enfrentar cada uno de estos problemas de salud pública. Las mordeduras de serpientes que parecen un tema menor, se están convirtiendo también en un tema muy difícil de tratar porque con asuntos relacionados al cambio climático están cambiando los pisos térmicos de las diferentes serpientes y los sueros antiofídicos disponibles en muchos de los centros de salud de Colombia no están sirviendo. Eso asociado con problemas de contaminación, ya superados parcialmente que tuvo la producción de sueros antiofídicos del Instituto Nacional de Salud, así uno podría ir tema por tema. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? En VIH, SIDA, hay que hacer más prevención y tenemos que encontrar formas de disminuir la mortalidad y enfocarnos en las poblaciones más vulnerables, lo mismo se puede decir para tuberculosis, en malaria el país debería tomarse seriamente la meta de la erradicación y en otras enfermedades huérfanas, estas huérfanas de verdad, no como las enfermedades raras que están más que adoptadas por la industria farmacéutica. Vamos en indicadores trazadores generales de salud pública, lo vamos a concentrarnos, pasamos por las transmisibles y vamos a las crónicas no transmisibles. Si ustedes logran leer lo que dice allá arriba en esa eléctrica pequeña, me lo tienen que explicar porque es muy difícil, ¿no? La meta está dada por la disminución de las muertes evitables por enfermedades crónicas no transmisibles en la población entre 30 y 70 años de edad. Básicamente mira las personas que mueren por enfermedades crónicas no transmisibles en ese rango de edad y que no morirían por otras causas, así se plantea la meta. La meta lo que quiere es disminuir en una tercera parte las muertes asociadas a enfermedades crónicas no transmisibles, podríamos llamarlo las muertes evitables asociadas a enfermedades crónicas no transmisibles en ese rango de edad. Dentro de estas están, por supuesto, cuatro que explican el 70% de la carga de enfermedad en nuestro país. El cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y la diabetes. Se lo voy a decir claramente, esa meta de disminuir las enfermedades crónicas, la mortalidad evitable de un tercio es no lograble. Iba a decir absurda pero me arrepentí. Es muy difícil, yo creo que cualquier persona que haya estado en contacto con eso, se da cuenta que son tantas las cosas que están pasando, son tan profundos los determinantes sociales, socioeconómicos, sociológicos detrás de la carga de enfermedad social, de enfermedades crónicas no transmisibles. Están también los factores demográficos que tienen que ver con el envejecimiento de la población que esta meta no va a ser lograble. Nosotros hicimos una reflexión en el Ministerio hace cuatro años aproximadamente, tratando de ver cuál sería una meta razonable para nuestro país. Nos planteamos una meta hacia el 2022, 2023, que uno podría extrapolar a 2030, y una meta razonable sería entre 15 y 20%, no 33% como lo plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No sé de dónde salió esto, tal vez de un espíritu, ahí sí, demasiado idealista, si estaban pensando en otro tipo de realidades, pero la verdad es muy muy difícil y yo quiero traer a cuento por qué, para que no quede esto simplemente como un tema por ahí suelto. Para pensar en enfermedades crónicas no transmisibles, yo creo que vale la pena ordenar nuestra reflexión en las tres dimensiones, o tres de las dimensiones relevantes. Las políticas preventivas, vamos a llamarla de prevención primaria, en lo que se llama prevención secundaria, que es simplemente el diagnóstico temprano y la intervención precoz de algunas de estas patologías, cáncer, diabetes, son los casos paradigmáticos, y tercero, el acceso a tratamientos. Yo creo que cualquier reflexión sobre enfermedades crónicas no transmisibles tiene que pasar sobre esos tres temas. Repito, insisto, prevención primaria, prevención secundaria y acceso a tratamientos. Y quiero que reflexionemos un poco sobre los tres tipos de intervenciones más relevantes en este caso. Prevención primaria. Bueno, algo que yo repetía una y otra vez como ministro, empujado muchas veces a hacer esa especie de autopromoción a la que se ven obligados los funcionarios públicos. Pero es lo siguiente, si uno mira en el contexto de América Latina, Colombia tiene una ventaja, y es que si nos comparamos con el sur del continente, con Chile, Argentina, con Uruguay, no tenemos la prevalencia de tabaquismo que ellos tienen. Y si nos comparamos con Centroamérica, en particular con México, no tenemos los niveles de obesidad y sobrepeso que ellos tienen. Entonces, Colombia está como ahí en la mitad. Y eso nos da cierta ventaja, ¿no? En el tabaquismo en particular, la incidencia ha disminuido en cientos de miles de personas en los últimos años. Las últimas cifras que yo tengo son 500 mil personas, años 2016, 2017, creo que algo de 2018 entra, pero todavía los datos no son definitivos. asociados a una política pública exitosa que ha tenido nuestro país, que se remonta a una ley de 2009, al convenio Marco Antitabaco, a los mayores impuestos a tabaco aprobados en la reforma tributaria del año 2017, a las advertencias sanitarias, a la provisión del consumo de tabaco en espacios cerrados y demás. Todo eso ha estado acompañado, Juan Camilo, de una especie de fenómeno sociológico, de estigma que se ha creado. En este caso no hay complementaridad, sino hay sustitución entre normas legales y normas sociales. Entonces, las políticas de tabaco han funcionado relativamente bien, pero hay una amenaza que es cuál. Los cigarrillos electrónicos y la forma como la industria tabacalera ha encontrado en estos aparaticos una nueva forma de hacer mercadeo y de vender una idea falsa de inocuidad, porque estos aparaticos de alguna manera incluso le ayudan a mucha gente a dejar de fumar y el consumo de tabaco en ese caso es más seguro. Y hay una gran campaña reminiscente a las campañas famosas de los años 40, 50 y 60, de la industria tabacalera, para promover la inocencia de esos aparaticos. Gran mercadeo, enfocado sobre todo en los jóvenes. Si ustedes van a cualquier concierto hoy en día, ahí los van a encontrar afuerita. A pesar de que en nuestro país está prohibido por ley, la publicidad, la promoción y el patrocinio. Pero en este caso yo creo que hay, en algunas instancias, no me voy a meter en problemas tampoco, que esto lo están transmitiendo, violaciones flagrantes de nuestra legislación. Pero en tabaquismo, ahí vamos, ¿no? En obesidad y sobrepeso, ah, no, tenía esta grafiquita, miren, estos son datos comparables, aquí está Colombia, ¿no? Miren, Chile, China, el Reino Unido, Estados Unidos. O sea, por alguna razón los colombianos no fumamos tanto, ¿no? Y hemos dejado de hacerlo, y hemos dejado de hacerlo en masa, y hemos tenido una política pública exitosa, y eso tiene grandes implicaciones de salud pública. Si alguien fuera a hacer en 10 o 15 años una evaluación de cuáles fueron las políticas de salud pública más exitosas, probablemente va a encontrar que los impuestos al tabaco de la reforma tributaria del 2017, así lo fueron, ¿no? Vamos a ver ahora lo de obesidad y sobrepeso. Recuerden, ¿en qué contexto estamos, no? Crónicas no transmisibles. Yo les estoy diciendo lo que hay que hacer es para cumplir esa meta del 15% que no puede ser el 30%. Y lo primero que tendríamos que hacer es seguir con las campañas o con las políticas anti-tabaco y evitar la amenaza que ya mencioné. Esto es un dato de la última ENCIN, la encuesta de salud nutricional. Ya me olvidaron unas siglas, ¿no? No, no, no la ENCIN, no la ENCIN, que ya se separó. Sí, es la de nutrición. No se lee nada, ¿cierto? En todo caso, las prevalencias de exceso de peso van de 51 a 56 en la luz. En adultos, en escolares suben al 15% y en adolescentes del 15, 5 al 17, 9. Esto es un aumento en las prevalencias, en este caso exceso de peso, pero también de obesidad en la población. Ya esta cifra de adultos con exceso de peso del 57%, ya vamos para dos terceras partes, ¿no? Alguna vez me dijo el director del Instituto Nacional de Salud de México, tranquilos que ustedes van a llegar donde nosotros estamos. Cuestión de tiempo. Y para allá vamos, ¿no? Es un tema muy difícil. Hay también una doble carga nutricional. Tenemos todavía problemas de desnutrición crónica, en un porcentaje no despreciable, en menores de... superior al 10%. Pero este es un problema complejo en todos los países del mundo, con determinantes también sociales muy profundos, porque en el fondo lo que refleja es cómo vivimos, qué comemos, los déficits de actividad física que existen en muchas partes de nuestro país, incluso esos aparaticos. La última en sí midió el tiempo en pantallas que pasan los adolescentes, y mejor no mencionarlo, ¿no? Porque yo tengo uno en la casa y me da de rabia, ¿no? Sí, sí, el índice de masa corporal. No me pregunto muchos detalles, ¿no? ¿Qué hay que hacer en este tema, no? Yo creo que voy a hacer la siguiente reflexión, un poco de política pública, que la hacía recientemente en otro escenario. Cuando se presentó en el Congreso la discusión sobre el impuesto a las bebidas azucaradas, la crítica más exitosa, podría yo decirlo así, a esa iniciativa de política pública que apuntaba a reducir de manera marginal, no total, estas tasas, o por lo menos reducir la pendiente de crecimiento, se enfrentó, insisto, a esta crítica. ¿Dónde está la política integral? ¿Dónde está el gran documento de política pública de mil páginas que tiene que mostrar todo lo que tiene que hacer? En parte tenían razón y en parte no. Yo con el tiempo he dejado de creer en las políticas integrales. Solo me gustan las cositas. Muéstrame un instrumento que más o menos funcione, que puede ser evaluado, que ha sido un referente en otros países y llevémoslo a la práctica, implementámoslo, midámoslo, mejorémoslo en el margen y si aparece otro, pues lo superponemos. Y así superponiendo instrumentos más o menos razonables, todos sujetos a alguna crítica, todas las políticas públicas tienen algún costo, tienen beneficio también, uno espera como diseñador de política pública que el beneficio sea mayor alto del costo, pero solamente la superposición de instrumentos razonables nos va a llevar a una política integral. Pero es muy difícil uno imaginarse la política integral de entrada. Y las políticas integrales de entrada terminan en eso, en una serie de inventario o colección de buenas intenciones. Y yo creo que hay dos políticas en las que Colombia debe avanzar en esta área de obesidad y sobrepeso. Una, ya la mencioné, el impuesto a las bebidas azucaradas. Complejo, con algunas implicaciones. La crítica que se ha hecho en algunas evaluaciones recientes del caso mexicano, que por ejemplo en regiones periféricas donde la calidad del agua no es la mejor, esto podría estar acompañado de enfermedades gastrointestinales, puede ser cierto, hay que mirar eso también. Y el otro instrumento es el etiquetado de alimentos, donde Ecuador ha avanzado, Perú ha avanzado. Ahí me mandan todo el día por redes sociales, yo no sé por qué. Miren cómo está en Chile, miren lo que está haciendo Ecuador, miren lo que está haciendo Perú. Ayer me mandaron una Coca-Cola con hexágono así, o pentágono, yo no sé qué diciendo tantas calorías. En Colombia, lo voy a decir claramente, el lobby de la industria, el lobby de la ANDI, ha impermitido, no ha permitido un avance en el tema de etiquetado de alimentos como si lo han logrado otros países de América Latina. Y aquí vamos, a lo mexicano, ¿no? Lenta pero inexorablemente hacia dos terceras partes de la población. Y después vienen entonces los medicamentos para la diabetes, que como lo vamos a ver en un minuto, cada vez cuestan más y tienen un efecto muy, muy marginal. Entonces, políticas preventivas, estábamos en la lista aquí, ¿no? De todas las políticas preventivas de prevención primaria contra el cáncer, o contra una forma de cáncer, la mejor, que aparece siempre en todos los estudios, es la vacunación contra el virus del papiloma humano. Colombia tenía las coberturas de segunda dosis más altas del mundo, superiores a las de Suiza y Canadá. Fue el primer país de la región en adoptar esta vacunación de manera general para su población, lo hizo primero Bogotá y después se generalizó a nuestro país. Pero surgió el tema este del Carmen de Bolívar, ha surgido una reacción oportunista a lo que ocurrió allí, y las coberturas en algunos departamentos alcanzaron a bajar al 10%. Se están recuperando lentamente, por ejemplo, el departamento del Valle del Cabo, que la ciudad de Cali en particular, ya volvió a recuperar las coberturas, casi a los niveles que antes se dieron a lo que ocurrió en el municipio del Carmen de Bolívar. Pero aquí también hay una política preventiva importante, donde el país avanzó y tiene que retornar a esa senda. Sobre salud mental, voy a hablar más adelante. Tema complejo. Prevención primaria. Prevención secundaria. Este es el libro más interesante de salud que yo he leído en los últimos dos años. Lo recomiendo a cualquiera que está interesado en los temas. Es un libro sobre, cabe la redundancia, sobre diagnóstico y sobre tratamiento. Y el libro se puede resumir en esta grafiquita, que la muestra una y otra vez. ¿Cómo los diagnósticos? En la esperanza del diagnóstico temprano, nos va a permitir una intervención precoz y entonces yo voy a evitar que la persona se muera de cáncer, por ejemplo. Yo hago la mamografía, detecto la pequeña lesión, intervengo rápidamente y se acabó el problema. ¿Suena bonito? Ese paradigma está en la mente de todos nosotros. Tengo un problema, que es mentira. Para cáncer de seno, para cáncer de próstata, para cáncer de colon, para muchas afecciones cardiovasculares, se cumple lo que ustedes ven aquí. Cada vez tenemos más diagnósticos, cada vez hacemos más exámenes, cada vez tomamos más radiografías, cada vez leemos más antígenos. Eso lleva en muchos casos a sobre tratamiento, cada vez hacemos más intervenciones. ¿Qué le pasa a la tasa de mortalidad por algunas de estas patologías? No se mueve. Y esto yo creo que es un llamado de atención sobre primero la complejidad biológica, A mí me gusta repetir una frase a la que una vez llegué en un momento de ociosidad. Y es, la vida multicelular en nuestro planeta lleva 500 millones de años complejizándose desde la explosión cámbrica. El ser humano solo lleva 70 años medio entendiendo lo que pasa desde el paper de Cricky Watson del año 53. O sea, no sabemos nada. Y esa complejidad biológica, en el fondo nos permitió que las intervenciones más obvias ya se dieran. Hoy en día estamos llegando a una especie de incrucijada. en el año 1971 el presidente Nixon primero declaró la guerra contra las sustancias ilícitas, perdida. Después declaró la guerra contra el cáncer, casi perdida también. En cáncer de pulmón y en cáncer de páncreas. Por ejemplo, los avances en los últimos 30, 40 años han sido ínfimos. Si ustedes ven la serie de cáncer de pulmón se van a dar cuenta hasta que aparentemente hay un aumento de la sobrevida. Como si la gente estuviera viviendo más. Pero eso simplemente se deriva de algo y es que hoy en día la gente se diagnostica mucho más temprano entonces aparece que viviera más tiempo con cáncer. pero la mortalidad no ha disminuido efectivamente. Entonces la prevención primaria es difícil y se debe basar en lo que es costo efectivo no necesariamente efectivo las mejores intervenciones en los dos resuelven 10, 15% del problema y la prevención secundaria hay que hacerla con cuidado. Ezequiel Emanuel que es un biobeticista hoy asociado a la Universidad de Harvard escribió un artículo que casi le causa un montón de problemas en el New York Times diciéndole a todo el mundo no se hagan un examen ejecutivo. Eso no sirve para nada. Probablemente van a pasar dos cosas que lo que van a encontrar es irrelevante y eso no se va a morir o lo que van a encontrar es ya tan grave que ya eso se va a morir háganle lo que le hagan. O sea dos tipos de problemas unos se resuelven solos y otros no tienen solución esa frase famosa tal vez estoy siendo demasiado enfático más de la cuenta pero si uno mira la literatura médica de los últimos cuatro o cinco años hay un énfasis muy grande en las falsas promesas del sobrediagnóstico. tratamiento esto tiene que ver también con la complejidad biológica que acabamos de describir. Esta gráfica la dibujé yo en Paint se nota no un tipo muy diestro para las gráficas en computador pero trato de describir lo siguiente supongamos que la intervención aquí tenemos lo que cuesta una tecnología en salud un último medicamento biológico por ejemplo y aquí tenemos un resultado relevante no uno de esos resultados subrogados que se utilizan tanto en los ensayos clínicos y con los cuales se les da registro sanitario de muchos medicamentos por ejemplo la sobrevida global ¿de acuerdo? A es la tecnología que está disponible para todos la viejita la que me salvó a mí por ejemplo el cáncer del linfoma que viene por allá de una autopsia que hizo un médico gringo en Sicilia y se dio cuenta que los soldados muertos en la segunda guerra mundial con gas mostaza no tenían células blancas y dijo madre eso no puede servir para curar el cáncer y esa viene desde allá esas viejitas están aquí esto es lo que nos prometen B o sea una tecnología que aumenta de manera sustancial la sobrevida para un paciente de una enfermedad crónica pensemos cáncer pensemos diabetes pensemos esclerosis múltiple pensemos alguna forma de enfermedad cardiovascular una tecnología nueva la mala noticia es que las tecnologías se parecen mucho más a A prima que a B y hay un divorcio entre valor y precio cuestan mucho más lo que entregan en términos de delta es marginal y esa es una descripción exagerada como casi todo lo que he dicho en la última parte de esta presentación pero en el fondo no injusta de los tratamientos para enfermedades crónicas no transmisibles esta grafiquita más o menos resume el tema no se las voy a explicar por mucho rato pero tiene unos datos interesantes de cáncer cada año del eje horizontal y va desde el año 96 al año 2014 20 años de innovación en oncología muestra el año en que el medicamento recibió la autorización de mercado de registro sanitario por la FDA en Estados Unidos y después de un análisis de costo efectividad que es lo que la sociedad pagó por cada año de vida saludable ganado mire que hace 20 años pagábamos 50 mil dólares hoy en día pagamos 200 mil tres veces más o sea hay una suerte de disminución de la costo efectividad lo que yo describo aquí como esa brecha entre valor y precio y esto es cierto para casi la totalidad de las intervenciones que pasa en oncología que pasa en enfermedad cardiovascular que pasa en diabetes generalmente cada nueva tecnología de estas a prima se presenta como el breakthrough el game changer hay una crisis de la evidencia también en medicina y esa crisis de la evidencia nos lleva a creer que esas nuevas tecnologías van a cambiar el curso natural de muchas de esas enfermedades cuando no es así cuando uno junta las tres historias que les acabo de contar las dificultades de la prevención primaria la necesidad de intervenciones específicas que van a ser costo efectivas esto nos van a resolver una parte del problema el impuesto a las bebidas azucaradas nos ayuda vieron las políticas de tabaquismo pero en general ninguna de ellas nos va a resolver todo el problema y estamos nadando contra las aguas tormentosas del envejecimiento de la población y de nuestros cambios socioculturales del mismo aumento del nivel de vida primer punto segundo la sobrepromesa del diagnóstico temprano y tercero el beneficio solamente marginal de los tratamientos las tres cosas superpuestas nos llevan a que las metas que tienen que ver con enfermedades crónicas no transmisibles no van a ser fáciles de cumplir y aquí tenemos que tener un poco de cordura y moderación porque piénselo de esta manera creo que este fin de semana hay un informe de la Contraloría donde dice que los ODS no se van a cumplir o no se están cumpliendo yo creo que esto necesita cuando uno lleva la discusión en los organismos de control y la prensa ya empezó mal de ahí no va a salir nada no va a haber capacidad de discernimiento no va a haber una forma de entender los problemas como tienen que entenderse con el contexto adecuado y completo y el contexto adecuado y completo es que aquí las cosas no son fáciles no son fáciles porque los determinantes son profundos pensemos un poco en la prevención primaria un tema en el que deberíamos trabajar más en las universidades y romper un poco esas barreras invisibles o fronteras invisibles de las diferentes disciplinas donde estamos juntos y donde existe una gran promesa de juntarnos entre economistas administradores psicólogos abogados y todo para lograr algo tenemos tres tipos de instrumentos unos que cambian los incentivos los impuestos otros que comunican adecuadamente el riesgo el etiquetado y otros que de manera deliberada logran generar normas sociales favorables a la construcción de salud algunas veces hay complementariedades entre unos y los otros pero tampoco es que tengamos muchas experiencias documentadas exitosas nosotros hacíamos muchos comerciales en el ministerio de salud bregando a incentivar cambios de comportamiento mediante mensajes generales para comunicar adecuadamente el riesgo cambiar comportamiento no es fácil a veces me sentía perdiendo el tiempo haciendo una transferencia de recursos públicos a los canales privados de televisión que están a su vez dañando la sociedad bueno British Medical Journal este estudio se publicó hace un año largo no sé si alcanzan a nuestra 48 entidades sobre todo biológicas para combatir el cáncer de esas 48 24 no es bien para nada y las otras están asociadas con 2,1 meses más de sobrevida incluidas las inmunoterapias que piensen también aquí hago un pequeño paréntesis de las dificultades para una sociedad de tomar decisiones en este contexto de las enfermedades crónicas no transmisibles tema que no trata el documento de ODS las dificultades son las siguientes usted es un paciente oncológico 40 45 años va donde el oncólogo la primera línea de tratamiento no funciona la segunda tampoco funciona el oncólogo le dice yo tengo este último medicamento acabo de ir a un congreso se lo voy a prescribir el país lo tiene que importar como un vital no disponible después de una tutela pero sabemos que vamos a invertir muchos recursos públicos en eso cuando en el fondo son dos o tres meses más de sobrevida hay una especie de consumerismo de cultura del consumerismo en la salud moderna o en la medicina moderna que es muy difícil de combatir cuando nosotros aprobamos la ley estatutaria en salud hubo una discusión sobre qué podría ser excluido y uno fácilmente llega a un contexto que lo que puede ser excluido es lo que tiene por ejemplo un uso meramente estético o lo que es experimental pero lo que no es costo efectivo no puede ser excluido y la corte constitucional nunca ha dejado incluir argumentos de costo efectividad esto es como sociedad hemos sido o no hemos sido capaces de construir legítimamente un no para estas intervenciones y estamos gastando muchos recursos billones de pesos al año en intervenciones que no le hacen bien a la población y simplemente prolongan por algunos días o semanas el sufrimiento humano y eso es cierto en Colombia y es cierto en casi todo el mundo enfermedades crónicas no transmisibles este era mi tercer tema es el quinto debe ser cuarto cuando uno habla de los sistemas de salud en general tiene tres objetivos preponderantes el primero es mejorar los indicadores de salud o sea hacer de la gente más saludable el segundo es aumentar el bienestar que la gente se sienta más saludable y el tercero la protección financiera que un hogar o una familia o una persona no se quiebre no tenga que liquidar su negocio familiar no tenga que vender su casa no tenga que perder sus ahorros no tenga que dejar de mandar a los hijos a la universidad por una enfermedad en este caso por una enfermedad catastrófica eso generalmente se mide de esta manera es el gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud la meta 3,8 de los ODS tiene que ver con esto con el acceso a servicios de salud y la protección financiera donde Colombia está aquí ustedes ven el colorcito es los países donde más hay protección financiera que tiene ese color café con leche miren que se parece a los países del norte de Europa Canadá y Australia y Nueva Zelandia o sea tenemos casi un nivel de gasto de bolsillo el de los países europeos Canadá y Australia y Nueva Zelandia la OCTE es un avance importante en nuestro país a veces no reconocido y yo creo que cuando se habla de este objetivo el objetivo de protección financiera o de cobertura universal como es el lenguaje que se utiliza en los ODS en el fondo la reflexión que hay que hacer es cómo mantenerlo cómo consolidarlo y cómo seguir trabajando en el contexto del sistema de salud que tenemos para en el margen cambiar muchas cosas que hay que cambiar pero aquí el objetivo es más proteger lo que tenemos que lograrlo porque ya lo tenemos la cobertura universal y la protección financiera el país la logró y la logró primero que casi otro país de América Latina uno podría mencionar a Uruguay un país de 3 millones de habitantes o Cuba donde las circunstancias son otras la comparación es más difícil y vuelvo con el contexto para lograrlo el contexto de eso la gran amenaza es la presión demográfica que ya he mencionado las expectativas de la población que van teniendo pero la más grande amenaza es esta es el crecimiento de los precios de los medicamentos de esta manera de mil a diez mil dólares en veinte años medicamento típico de cáncer lo mismo podría decirse para casi otra patología crónica y ya dijimos que van a seguir siendo parte de nuestra realidad de la salud las patologías crónicas para eso el país necesita consolidar lo que ya tiene y es un conjunto de respuestas de política pública que pasan por controlar los precios de los medicamentos por aprovechar la capacidad de compra del estado por estimular la competencia por tener más transparencia por superar la crisis de la evidencia por construir legítimamente algún no y ciertas cosas y por evaluar las tecnologías y por lo menos tener esa capacidad por las que vamos a pagar en principio son las que más le aporten a la salud de la población el bienestar de todos las B no las A prima para volver al lenguaje que postulábamos con aquella grafiquita C del lado izquierdo voy a hacer un resumen hasta ahora llevamos repasados cuatro temas el primero planteó la necesidad de cerrar las brechas territoriales son los indicadores de mortalidad materna y mortalidad infantil donde están los grandes desfas víos el segundo son las enfermedades transmisibles donde en VIH Sida y en tuberculosis tenemos que proteger algunos grupos vulnerables de la población erradicar la malaria y yo planteé como un problema los temas de dengue y chacungunya y en general enfermedades transmitidas por vectores asociadas al cambio climático el tercer tema de las crónicas no transmisibles dije que la meta del 33% o el 30% no era cumplible que tenemos algunas metas podríamos plantear una meta razonable del 15% y planteé una disquisición un argumento sobre las dificultades de la previsión primaria la secundaria y el acceso a tratamiento señalando sobre todo algo que se conecta con esto y por eso quise hacer el resumen con el divorcio entre valor y precio de las tecnologías en salud vuelvo al aparatico al teléfono celular que ahí si se quiere una paradoja esos aparaticos hacen cada vez más pero cuestan cada vez menos en salud por una razón fundamental y es que quien paga por esas tecnologías no son los individuos no hay un contexto de mercado sino son los estados que no pueden decir no los estados sufren de la tiranía de la esperanza si alguien promete un medicamento oncológico y a pesar de que la evidencia muestra que son dos meses pero es la última esperanza para una persona vaya yiga como ministro de salud que no lo vi yo en carne propia y esa incapacidad de decir que no en el fondo nos ha llevado a una distorsión de las investigaciones y es que para qué voy a producir yo lo que efectivamente arregla la salud si en el margen me están comprando todo entonces hay una creo yo desviación de las prioridades de investigación y desarrollo en la medicina moderna que aquí vale la pena en este momento plantear la siguiente reflexión global yo creo que los ODS deberían servir también para decir lo siguiente es decir si yo quiero disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles tengo desde las Naciones Unidas que propiciar un debate global distinto y es que en el fondo hay una gran contradicción entre dos acuerdos globales uno el que dice que la salud es un derecho fundamental que suscriben casi todos los estados esto de la protección de la salud como un derecho humano y el segundo los acuerdos de propiedad intelectual que le permiten a las compañías farmacéuticas cobrar por estas innovaciones marginales cualquier precio los objetivos de desarrollo sostenible en mi opinión plantean de manera descarnada esa contradicción yo creo que deberían servir para eso también para revelarle no solamente a las autoridades locales sino a todo el mundo que si queremos cumplir lo que aquí está plasmado tenemos que superar algunas de esas contradicciones globales de política pública y la salud como derecho humano parece contradictoria con las interpretaciones más estrictas de la propiedad intelectual sobre todo la propiedad intelectual en salud y hay que buscar no estoy diciendo expropiese pues ni cosas de esas pero hay que buscar en el margen algún tipo de espacios para superar esa contradicción hay unos temas adicionales en los ODS sobre los que voy a tratar de pasar rápido consumo de sustancias incluye el alcohol y sustancias que podría llamar ilegales en Colombia la evidencia se puede resumir muy fácil en prevalencias de consumo de alcohol hay un pequeño aumento en menores de edad y en escolares pero en general las prevalencias se han mantenido constantes por 30 años no ha pasado mucho en consumo de sustancias ilícitas con Adriana hicimos un trabajo se han aumentado desde el año 91 92 cuando hay unas primeras cifras cuasi comparables casi 3 veces sobre todo en el consumo de marihuana que no tiene tanto que ver con la despenalización del año 94 sino con una serie de cambios culturales socioeconómicos yo lo pondría en el otro orden primero socioeconómicos y después culturales culturales que tienen que ver con en última la mayor tolerancia social hacia el consumo de cannabis por razones obvias para mí los ODS cuando tratan este tema debería ser una invitación a tomarse en serio el tema de que las políticas públicas deberían tener como referente los derechos humanos y el respeto a la salud pública más que cualquier otra cosa porque eso se trata también los acuerdos de Naciones Unidas es decir si vamos a controlar si se quiere el consumo problemático de sustancias ilícitas pero esto debería servir para llamar la atención por ejemplo a lo que está ocurriendo en Filipinas donde hay básicamente un genocidio a quien esté consumiendo o involucrado en este negocio y teniendo yo algún tipo de contacto con este tema me llama la atención que salvo algunas organizaciones de derechos humanos ni Naciones Unidas ni los principales donantes a Filipinas que son Japón y Chinas ni ningún país en desarrollo dice algo una vez en el ámbito de este grupo de países que defiende los derechos humanos en las Naciones Unidas el embajador de Islandia levantó la mano y dijo eso que está pasando en Filipinas es inaceptable pero solamente Islandia país de 300 mil habitantes entonces los ODS sirven allá el nivel general consumen sustancias aquí para prevenir el consumo problemático necesitamos tal vez mejores políticas públicas hay un dato de Mark Kleinman que siempre me ha llamado la atención que dice incluso las mejores intervenciones que son las intervenciones generales en el ámbito escolar que no solamente persiguen el consumo de sustancias ilícitas sino también el bullying y el pandillismo y el embarazo adolescente se hacen de manera integral esas mejores intervenciones resuelven 10 o 15% del problema este no es un tema fácil preventivamente Colombia ha venido mejorando en el acceso a tratamientos para algunos de los consumidores pero allí hay un paradigma muy complejo no hay tratamientos que siempre sean exitosos psicólogos y psiquiatras están en una guerra civil diciendo cada uno qué es lo que sirve no es fácil ¿no? y el país ha tenido cierta aversión aunque en el margen las cosas van ahí hay una última política antidrogas que se presentó hace dos meses me dio cierta tranquilidad que las políticas de reducción del daño que son las más efectivas de todas las mejor analizadas hacen parte de esa política y deben seguir enfatizándose creo que en este tema deberíamos trabajar todos más en accidentes de tránsito el intelectual alemán Hans Magnus Hans Magnus Hans Magnus Enserberg tiene una frase puede ser un poco ociosa pero dice lo siguiente imagínese que existiera un grupo terrorista en alguno de nuestros países que matara 7000 personas al año ¿cómo estaríamos? pues ese grupo terrorista son las motos y los carros hay mucha pasividad social con el tema de los accidentes de tránsito yo me acuerdo una vez hablando con el gobernador del departamento de Arauca diciendo si es que aquí los domingos van y la gente va a un lugar a 4 kilómetros de la capital del departamento y después se vienen borrachos en motos y carros y ahí tenemos accidentes todas las semanas una vez estuve en el hospital San Francisco de Asís de Quibdó en vez de una reunión muy difícil con la comunidad alguien levantó la mano y dijo no es que necesitamos 4 neurocirujanos más porque hay muchos accidentes de tránsito yo dije ¿por qué no empezamos por el principio por ponernos el bendito casco o alguna cosa así no una invitación a los investigadores como resultado de un esfuerzo deliberado para disminuir los fraudes en los accidentes de tránsito aquí la red es abierta y ustedes por eso ven el tema de las ambulancias y todo o sea el accidente de tránsito va a donde vaya y la aseguradora tiene que pagar y con redes abiertas siempre hay mucho fraude y hay compañías que se dedican a manufacturar facturas se quiso prevenir eso y el ministerio de salud con fasecolda con algunas aseguradoras generó una base de datos que ya tiene más de un millón de eventos todos georreferenciados descritos y yo creo que en eso deberíamos trabajar interdisciplinariamente es una invitación que hago aquí también estoy dispuesto a escribir la introducción para ahorrar algunas muertes completamente evitables es la primera causa de muerte para muchachos adolescentes en nuestro país es algo de los cambios culturales tienen que estar ahí la sensibilidad de la sociedad debe ser parte de la agenda salud sexual y reproductiva yo quiero enfatizar que lo de los ODS debería también servir para poner sobre la mesa el tema de los derechos un tema que está amenazado también por el cambio de los vientos culturales en el mundo el acceso a anticonceptivos modernos incluso en un país como Colombia que tenemos una jurisprudencia rica en la corte constitucional el derecho de las mujeres a abortar en las tres causas que la corte contempla debe ser parte también de la discusión y los ODS deberían servir para eso para ver en el fondo yo creo que hay una gran discusión entre ODS y democracia y yo creo que hay dos visiones la visión pesimista que me parece que los neomaltusianos estilo Harding están pensando en esa visión pesimista y es que usted tiene que ser más o menos totalitario para cumplir los ODS entonces tiene que haber restricciones muy fuertes por ejemplo al control poblacional yo tal vez por temperamento por buscar resquicios de posibilismo prefiero la otra y es que la democracia debe ser creo que es compatible con los ODS y por lo tanto veo algunos de estos temas como una invitación a que se respeten los derechos humanos en las diferentes áreas esto es a plantear una contradicción sino una complementariedad entre algunos de estos objetivos y el fortalecimiento de la democracia los temas de salud ambiental los dejé de últimos porque van a ser parte de este seminario más adelante el país está viviendo el tema ahora recurrente de la calidad del aire en nuestras ciudades saludables hemos tenido debates interesantes como el del asbesto y el glifosato donde la salud ambiental se ha puesto sobre la mesa son difíciles de tratar porque hay periodos de latencia muy grandes y los informes no siempre son definitivos y entonces hay mucha confusión de la evidencia como que cada quien presenta el estudio para mostrar los datos algunos de los datos recientes de calidad del aire yo quisiera que entre todos los revisáramos un poco porque algunos me parecen un poco salidos de una dimensión razonable pero bueno no quiero decir mucho más sobre eso tal vez los temas de salud ambiental más que los derechos humanos también nos plantean nuestra responsabilidad y eso es otro tema de los ODS la salud como casi todo en la vida no es una entregable no es algo que uno pueda como Estado como una ONG o como ayuda externa entregarle pasivamente a la población es algo que construimos entre todos y volveré sobre este tema al final porque el tema de salud ambiental yo creo que llama la atención también sobre nuestra responsabilidad el tema de la calidad del aire en Bogotá no solamente es culpa del alcalde o de Transmilenio es culpa también de la forma como vivimos todos y eso muchas veces se solalla en la discusión ahí están los datos de Colombia y América Latina 110 mil muertos en la región yo estuve en República Dominicana el miércoles de la semana pasada y me impresionó tienen la tasa más alta de accidentes de tránsito por 100 mil habitantes a nadie le importa no voy a volver a hacer el resumen que haya hecho quiero terminar para dejar algún espacio para preguntas voy a ver la obra con la siguiente reflexión ya de carácter más general comenzamos al comienzo perdón al comienzo de la presentación dije son 17 y 169 no parece mucho y si uno se enfoca simplemente en los ODS como una forma de chulear metas en cada ámbito espacial relevante en el país o en el territorio el departamento y la región yo creo que este ejercicio va a ser más o menos inútil una planeación con 169 metas se vuelve muy difícil yo prefiero los ODS interpretados de otra manera y es de esta manera como una forma de pensar en los trade-offs en las tensiones en lo que implicaría para la humanidad cumplir esos 17 colores y hay complementaridades pero también hay tensiones es de los determinantes sociales por ejemplo que en salud son fundamentales ahí tenemos complementaridades este que es muy importante cambio climático nos pone unos desafíos muy grandes en el tema de la salud y este que ya lo mencioné uno puede ver las patentes y así las hemos visto históricamente como una forma de promover la innovación y promover el crecimiento económico pero eso tiene implicaciones en este caso implicaciones negativas para el cumplimiento de algunos de estos objetivos pequeño paréntesis en este tema que tiene que ver con las universidades yo creo que el mundo empezando por Estados Unidos cometió un error grande cuando hace lo siguiente usted financia con recursos públicos estatales alguna innovación farmacéutica relevante y un profesor pensando altruísticamente probablemente en el beneficio de la humanidad logra una innovación así por ejemplo se llegó a los últimos medicamentos contra la hepatitis C así se llegó al medicamento imatinib que hoy en día permite casi no una cura pero un manejo de la leucemia mieloide crónica profesor de universitario pero después te digo porque las universidades tienen que financiarse y sería muy bueno que esos profesores puedan venderles las patentes a compañías y vemos a las universidades de la forma de que surjan spin off y pequeñas empresas y los profesores se conecten con el sector privado pues hoy en día lo que está ocurriendo es que ha habido innovación en una universidad las compañías farmacéuticas ya no innovan mucho ya simplemente son intermediarios financieros van y compran innovaciones ese conocimiento que es de la humanidad y que ha sido financiado por recursos públicos lo meten en las murallas en el castillo de Kafka de las patentes y básicamente hacen que los precios sean impagables para mucha gente eso esa discusión que es la que está aquí son las discusiones que deberían pensarse o tenerse en el contexto de los ODS para eso es que nos sirven los ODS no para chulear metas porque vemos que las metas cada país las puede interpretar como quiera este es el mismo mensaje yo creo que en el fondo de manera profunda cuando uno entiende las raíces de esta conversación en el fondo son conversaciones éticas en sociedades que con las redes sociales han venido perdiendo la capacidad de conversar la capacidad de poner sobre la mesa la complejidad de muchos de estos fenómenos entonces yo quiero entender los ODS también de manera idealista también como una invitación algo que nos está instigando a tener las conversaciones que tenemos que tener en todos los ámbitos de políticas públicas dejar un poco la indignación dejar el cinismo buscar una vía mediana esto sonó muy tibio pero yo creo que es así conversaciones éticas relevantes sobre los aspectos fundamentales yo creo que los aspectos fundamentales de salud Juan Camilo son dilemas de acción colectiva la resistencia antimicrobiana es un dilema de acción colectiva el uso individual de los antibióticos aquí está teniendo un efecto hacia todos el cambio climático es casi que el paradigma de un dilema de acción colectiva la calidad del aire ya lo dije es un dilema de acción colectiva la presión tecnológica que me tocaba vivir todos los días a mí en el ministerio de salud les decía aquí tenemos una gran olla pública hay dos o tres billones de pesos que ahorramos entre todos para que tengamos acceso a las nuevas innovaciones quien gira está girando contra la olla pública ese es un dilema de acción colectiva parte de lo que hemos visto en esta presentación en el fondo son dilemas de acción colectiva y yo quiero entender los ODS como una invitación a que la humanidad y todos conversemos seriamente sobre las implicaciones écticas de los dilemas de acción colectiva en un momento muy difícil así más que el tema del chuleo de metas que lo dije a lo largo de la presentación para algo nos sirve para entender los dilemas de cada país para mirarnos en este espejo de nuestras propias faltas y de los logros también pero este es un tema serio y es un tema difícil y trivializarlo con ejercicios cuantitativos estilo de la contraloría no nos lleva mucho en el fondo es una invitación a pensar estos temas en el ámbito que corresponde y siendo plenamente conscientes de sus implicaciones éticas esa es la mejor interpretación que podemos hacer de los ODS yo así termino con las gracias a todos hay 10 minutos para preguntas hagamos lo siguiente como estamos grabando que vengan aquí o que si vengan eso si es al estrado yo pienso para el micrófono que también vamos a tomar tres preguntas primero y después otras tres y terminamos buenas tardes David Aguilar en el actual plan de desarrollo se plantea que que la nación asumirá la competencia del pago del no post del subsidiado de las servicios y tecnologías no financiados con el OPS en el subsidiado uno creería que eso va a generar un incentivo a la demanda de estas tecnologías en las entidades territoriales cree que ese mayor eventual gasto que puede existir puede reflejarse en una mejora estas inequidades territoriales que nos mencionaba al comienzo son alimentación para el expositor gracias bueno la pregunta va también enmarcada en el tema del plan nacional de desarrollo ya que hablamos de una discusión seria y ética como país va con el tema de la reasignación en los recursos del sistema general de participaciones que se habla de un 90% para aseguramiento y un 10% para salud pública sin embargo ese 10% de salud pública va a fraccionar un 75% para medidas de salud pública y un 25% para subsidios a la demanda para prestadores y eso entonces la pregunta es ya que usted habló al principio de un fallo en la descentralización ¿cómo se puede avanzar con esta reasignación en salud pública si digamos se pueden disminuir el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles y esos determinantes sociales y económicos de enfermedad? A mí me llamó mucho la atención que mencionó que a veces tenemos que plantearnos metas más realistas pero saliéndome del tema un poco ¿qué meta realista se puede plantear Colombia en términos de salud mental? porque veo que es algo que a veces por razones de tabú es difícil de tratar como sociedad y pienso que sería importante saber qué es posible lograr voy a tratar de responder las tres preguntas empiezo con la última salud mental es un universo muy grande y yo diría lo siguiente para plantearnos metas tenemos que empezar a concentrarnos en lo que más nos importa yo plantearía cinco cosas el consumo de sustancias que le importa a la población y está ahí y ha venido creciendo el segundo el estrés postraumático y todas las patologías asociadas al conflicto sobre todo la necesidad de una atención psicosocial a víctimas del conflicto y el tercero yo creo que las tres patologías grandes de salud mental que es la depresión severa la esquizofrenia y el síndrome bipolar yo creo que en cada uno tendría que empezar a hacer planteamientos que no son fáciles no lo mostré aquí lo iba a traer pero no encontré la lámina colombia en términos de enfermedad mental tiene prevalencias uno o dos puntos superiores a las de américa latina por muchas razones una es la que tiene que ver con nuestro conflicto armado y otras de otra naturaleza es un tema es un tema que ameritaría casi que una presentación completa o un seminario completo como sociedad yo creo que todos tenemos que empezar a decir lo siguiente combatir el estigma también para mejorar el acceso a los tratamientos y mejorar también la conversación en estos temas desde el punto de vista social alguien me preguntó hace poco yo fui bastante locua tal vez más de la cuenta con el tema de mi enfermedad y si usted hubiera tenido una patología de salud mental usted habría sido yo de pronto habría tenido que decir no con una depresión severa la gente hoy en día se traga todo entonces ese tema también social de combatir el estigma asociado a la salud mental es importante el otro tema importante de salud mental es que no pensemos solamente en los enfermos sino en los sanos también y yo creo que parte de las metas importantes de salud tienen que ver con el bienestar a mí me gusta esta cosa que dice el epidemiólogo colombiano Ale Jadad que en el fondo le da importancia a la valoración subjetiva que la gente hace de su salud y dice muchas veces que el primer elemento de una conversación sobre los temas de salud debería ser bueno usted cómo se siente o sea el médico preguntarle al paciente cómo se siente en lugar de decir mire todo usted tiene aquí un síndrome metabólico cuando tengo síndrome metabólico pero me siento bien y eso importa más que cualquier otra cosa pero bueno una respuesta incompleta a su pregunta las dos preguntas iniciales están asociadas al plan de desarrollo la primera tiene que ver con lo siguiente lo que se llama el no PBS o lo que antes llamaba el POS que es la forma como el sistema de salud de Colombia paga por las nuevas tecnologías por las tecnologías para las enfermedades raras y por algunos servicios complementarios asociados a la salud ese pago de eso tiene una diferencia entre los regímenes contributivos y subsidiados no muy bien pensada y es que en el contributivo lo paga directamente el Estado lo gira lo que hoy es ADRES lo que antes era el FOSIGA y en el régimen subsidiado lo pagan subsidiado lo pagan las entidades territoriales yo voy a decir dos cosas sobre eso la centralización es buena en un sentido y es que ese pago por las entidades territoriales ha sido fuente de corrupción grandísima en las entidades territoriales el cartel de la hemofilia el cartel de las enfermedades mentales el cartel de las equinoterapias y demás han sido producto de eso no voy a hablar simplemente de que haya gente mala en las entidades territoriales sino no tenían las capacidades muchas veces si fueron presas de oportunistas en esos casos eso es bueno va a disminuir la corrupción necesariamente pero nos va a plantear un dilema aquí y en eso junto la respuesta con la segunda pregunta porque para poderlo asumirlo la nación tiene que haber una disminución de dos componentes juntos el subsidio de oferta y los recursos de salud pública es como que la nación dice listo yo asumo el pago de esas tecnologías de la población más pobre pero territorios paguen ustedes lo de salud pública y paguen un poco lo de subsidio de oferta esto es lo que le tengan que pasar al hospital por allá que queda muy lejos de cualquier o el centro de salud de cualquier cabecera municipal y necesitan necesariamente un subsidio de oferta ese tradeoff es problemático porque cualquier perspectiva utilitarista y tiene que ver con la presentación que he dado mostraría que es mucho más costo efectivo hacer la salud pública incluso hacer el subsidio de oferta que pagar por esas nuevas tecnologías entonces están distorsionando de alguna manera las prioridades de salud el problema es que están distorsionadas desde arriba y están distorsionadas porque paradójicamente resulta mucho más fácil ignorar las prioridades de salud pública que son invisibles para la población que ignorar la adopción del último medicamento biológico para yo no sé qué patología que si yo no lo llego a dar está la persona en el noticiero a las 7 de la noche mostrando su caso entonces disminuiría la corrupción pero me da miedo que eso lleve a un desborde más grande todavía del no PBS y los recursos de salud pública y los recursos de oferta esto de los recursos que van a los hospitales más pobres de nuestro país y los recursos que van a atender las brechas regionales que con las cuales empezamos la presentación vayan a perder no es fácil en el fondo lo ideal sería pero no tenemos recursos suficientes hacer las dos cosas centralizar pero garantizar que no disminuyen los recursos de salud pública y de oferta no tenemos más tiempo gracias a todos de nuevo